Yo te veo ahí con tus amigas y todas tan bien ricas y fuera de liga Llama a los bomberos que esto es tan candela Yo quiero ver si tú lo tienes a capela Vámonos de fiesta, vámonos de piquete Mi mente está abierta, so trae tus juguetes Los socios míos tan locos, tus amigas tan bien ricas No te hagas la guajira, deja eso en la finca Oye, vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Ahora yo no quiero agua, yo quiero bebida Yo no quiero agua, yo quiero bebida Ahora dame, dame, dame a la roca de mami Ahora dame, dame, dame a la roca de mami ¡Vamos!